Somos dos países con mucha esperanza, con mucho futuro, y por eso esta visita para mí ha sido bastante alentador, fortalecedor en estas relaciones, como también con el presidente actual, compañero Alamo García, que hemos empezado a mejorar nuestras relaciones, todavía tiene una deuda el presidente Alamo García de una visita a Bolivia, estamos esperando, embajadora, perdone, bienvenido, es mi reclamo transmitido mediante nuestra embajadora, desde poco tiempo conversamos telefónicamente y también hemos recibido otra invitación, pero esta visita ha sido para conversar anticipadamente, un trabajo conjunto con una agenda abierta en bien para dos pueblos, Bolivia y Perú, Perú-Bolivia, pero también siempre pensando en la integración de nuestros pueblos, impulsar esta diplomacia de los pueblos a la cabeza de los presidentes que estarán al servicio de nuestros pueblos. Nuevamente, hermano presidente electo, bienvenido, esperamos que no sea la última vez, de seguro, cualquier momento nos visitaremos para trabajar de manera coordinada en bien de la familia boliviana, peruana, pero también de Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, agradecerle al presidente de la hermana República Plurinacional de Bolivia, al compañero Morales Ayma, esta recepción tan cálida y señalar que en esta visita hay dos factores que confluyen, que es el reconocimiento que yo como persona le tengo al trabajo que viene realizando el compañero Evo Morales, tuve el honor de conocerlo antes de que sea presidente y sé que es un hombre consecuente, coherente con lo que es el desarrollo de Bolivia, el desarrollo del pueblo hermano de Bolivia y su identificación, sobre todo con los más pobres, los que más necesitan del Estado. Y en segundo lugar, es que para el Perú como Estado, la relación con Bolivia siempre es una relación especial y lo he dicho públicamente, que somos un mismo núcleo, tenemos un mismo origen, somos más que pueblos hermanos, somos un mismo pueblo que tiene una frontera administrativa que tiene un poco más de 200 años de vigencia, pero que compartimos una misma nacionalidad, hasta compartimos el lago más alto del mundo. Entonces, para nosotros es importante entender que el desarrollo del Perú involucra también de todas maneras lo que es el desarrollo de Bolivia y viceversa. Por eso es que para nosotros y particularmente para mí es fundamental mantener siempre las mejores relaciones con Bolivia, con su gobierno, con su pueblo, y de esta manera decir que me siento muy emocionado de estar aquí. Hemos tenido una reunión con una agenda abierta donde hemos intercambiado una serie de puntos de vista sobre diferentes temas, pero todos circunscritos a lo que es la integración cultural, la integración económica, comercial y la prosperidad de ambos pueblos. Por eso, Presidente Evo Morales, yo me siento muy agradecido por la recepción que usted me ha hecho y acá creo que tenemos un almuerzo. Y quiero también invitarlo públicamente a que este 28 de julio esté la juramentación de mando para recibirlo con todo cariño, como se recibe a un hermano, a usted y a la delegación que usted tenga, crea conveniente. Y nada más, simplemente darle también un saludo, aprovechando las cámaras, a todo el pueblo hermano boliviano, decirles que me siento yo también como parte de este pueblo y darle un abrazo a todos los peruanos y peruanas, que son más de 30 mil, que viven en Bolivia, que muchos, la mayor parte de ellos se fueron justamente buscando una oportunidad, porque en los diferentes gobiernos del pasado, en el Perú, no se les dio esa oportunidad, ya sea de trabajo, de educación, etcétera. Y que ellos han conseguido hacerse un espacio aquí en Bolivia y agradecer al gobierno boliviano nuevamente por darle esta acogida a nuestros hermanos peruanos aquí. Y que justamente también tenemos una política nosotros, como gobierno peruano, para darles la oportunidad, la alternativa económica, para que estos compatriotas puedan regresar a su tierra y el retorno a su tierra, sea visto como una alternativa económica. Muchas gracias, presidente. Bien, las palabras entonces del electo presidente Ollantumala en esta reunión con el presidente boliviano Evo Morales. Bueno, lo que dijo Ollantumala, más o menos, es la relación especial y su incidencia en la relación especial entre ambos países, un mismo origen, un mismo punto.